Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal. Siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal, capaces de transformar y mejorar las sociedades. Gracias por ver el video.